Comida deliciosa, cantamos sigo de frente y suena así Vengo encontrando su gran amor, él ha sido fiel, él no falla y no me deja En los momentos cuando he sentido que ya no vuelvo más En sus manos que yo de poquito todo, las penas se van, si él aquí está Y si la duda viene, le busco en oración y de su mano viene mi soporte Sigo de frente, con reto celos, porque en el cielo tengo mi mora Sigo de frente, con la mirada yo, tomando de su mano yo camino Volver atrás, no necesito yo, donde no estaba, pero Dios me rescató Abro mis ojos, agradezco a Dios por un nuevo día Vengo encontrando su gran amor, él ha sido fiel, él no falla y no me deja En los momentos cuando he sentido que ya no vuelvo más En sus manos que yo de poquito todo, las penas se van, si él aquí está Y si la duda viene, le busco en oración y de su mano viene mi soporte Sigo de frente, con reto celos, porque en el cielo tengo mi mora Sigo de frente, con la mirada yo, tomando de su mano yo camino Volver atrás, no necesito yo, donde no estaba, pero Dios me rescató Sigo de frente, con reto celos, porque en el cielo tengo mi mora Sigo de frente, con la mirada yo, donde no estaba, pero Dios me rescató Poder cristiano La fuerza que opera Buen provecho Hásela sube bien Impagura Sigo de frente, con la mirada yo, donde no estaba, pero Dios me rescató Tú su espíritu Inscantando Sin Tierra Sigo de frente, con la mirada yo, donde no estaba, pero Dios me rescató Mónica fuego, vente costal, levanta las manos, comienza a adorar Abre tu boca, digno de Dios, el Cristo Santo se quiere derogar Mónica fuego, vente costal, levanta las manos, comienza a adorar Abre tu boca, dijo de Dios El espíritu Santo te quiere derramar Con este recalque que te llegue al corazón No quiero invitarse a que la mesa soy yo ну hasta las manos alza bien la voz Al diente de este cantito Como voy a ir Cómo decimos que no poderme encantar Todo el que no Perú se va a hacer Y yo no puedo encantar Dile a tu hermano que se alegre, por favor Al ritmo de esta culeja, compo de Canto Yo que yo deseo que me alabanza Al ritmo de esta culeja, compo de Canto Yo, porque yo deseo que ver la manzana no pare, no Únete al fuego, vente costal, levanta las manos y comienza a orar Abre tu boca, dile adiós, que el Espíritu Santo se quede de la mano Únete al fuego, vente costal, levanta las manos y comienza a orar Abre tu boca, dile adiós, que el Espíritu Santo se quede derramar Con ese ritmo alegre que te llega el corazón, no quiere invitarle que a la vez el Señor Canta de la mano, se está bien la voz, que nadie te detenga, digamos yo diario Como de que ya no se debe cantar, todo el que no cante no se pago Canta de mi hermano como lo hago yo, dile a tu hermano que se alegre por favor Así modesta conmigo, como del canto yo, porque yo deseo que me alabanzan no pare Así modesta conmigo, como del canto yo, porque yo deseo que me alabanzan no pare, no Pónete al fuego, vente costal, levanta las manos y comienza a orar Abre tu boca, dile adiós, que el Espíritu Santo se quede derramar Pónete al fuego, vente costal, levanta las manos y comienza a orar Abre tu boca, dile adiós, que el Espíritu Santo se quede derramar Pónete al fuego, vente costal, levanta las manos y comienza a orar Abre tu boca, dile adiós, que el Espíritu Santo se quede derramar Pónete al fuego, vente costal, levanta las manos y comienza a orar Abre tu boca, dile adiós, que el Espíritu Santo se quede derramar ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡El Cristiano! ¡Qué bueno!